Mamá la negrita Se le salen los pies la cunita Y la negra merced Ya no sabe qué hacer Tu druma negrita Que yo voy a comprar nueva cunita Que va a tener Cacabel Y también Capitel Si tú druma Yo te voy a comprar melón Muy colgado Si tú no druma Yo te traigo un babalao Que va a tener Cacabel Que yo voy a comprar nueva cunita Que va a tener Cacabel Y también Capitel Si tú druma Yo te voy a comprar melón Muy colorado Y si no druma Yo te voy a buscar Un babalao Que va Pau, pau Tu druma negrita Que yo voy a comprar nueva cunita Que va a tener Cacabel Que va a tener Cacabel